Los trabajos de trasvase de arena de la playa del rinconcillo que comenzaron ayer van a conllevar algunas limitaciones en la playa. Así, para garantizar la seguridad laboral y la agilidad de las obras que adjudicó la autoridad portuaria a la empresa de municiones Daita, se han establecido algunas medidas mientras duren los trabajos. En concreto, aunque la playa va a permanecer abierta en todo momento, en las zonas donde cada día la maquinaria esté extrayendo y depositando arena, estará prohibido el baño. Asimismo, con la llegada de los días de playa, el plan de trabajo contempla trabajar en turno de noche para evitar molestias. En coordinación con la Delegación de Playas del Ayuntamiento, se irá informando de todo ello tanto en la propia playa como a través de redes sociales. Este proyecto, que acomete la autoridad portuaria con un presupuesto de 386.000 euros, contempla un movimiento de 90.000 metros cúbicos de arena acumulada en la zona sur para trasladarla hasta el sector norte para compensar la pérdida de arena. Con ello, la institución portuaria pretende proteger la playa mientras se ejecutan las soluciones definitivas que frenarán el basculamiento de esta parte del litoral. En paralelo, se acometerá esta semana la última fase de trabajos para recalzar el búnker del Rinconcillo.